Hoy en México, miles de niños estamos librando la batalla de nuestras vidas. Todos los días estamos entre la vida y la muerte. Sabemos que nuestras familias hacen todo lo posible por ayudarnos, que los doctores se esfuerzan por mantenernos a salvo. Pero hay alguien a quien no le importamos. Desde el hospital lo vemos a diario, poniendo excusas y diciendo que todo está bien. Desde mi cama veo a mi mamá, mi compañero de cuarto y yo sabemos que está mintiendo. Esa persona es el presidente, que tiene oídos sordos y ojos ciegos a todos menos a quienes le hacen favores. Nosotros solos no podemos. Ayúdanos a que él nos escuche y nos ayude. No pedimos mucho. Pedimos que en vez de una refinería o un avión, los enfermos seamos su prioridad. Comparte este video con tus amigos, con tu familia. Tenemos que hacer que nos escuchen y nos apoyen. Gracias. Gracias.